Yo hice medicina y cirugía en México y después hice cirugía pediátrica y cirugía oncológica pediátrica en Estados Unidos y acabando mi entrenamiento fui a buscar mi compromiso social y mi crecimiento personal y humano como voluntario y me enlisté en una compañía generando un programa de atención para niños que requirieran cirugía en África, en Tanzania, África del Este. Atracción al continente negro de lectura y de literatura realmente y entendimiento de que es una sociedad muy golpeada por el hambre, por la necesidad y por las enfermedades y desprovista de cuidados y pensé que era un buen lugar para crecer con ellos. Magnífica, la mejor experiencia de la vida. Iba originalmente por seis meses, me terminé quedando dos años, hice alrededor de 800 cirugías, conocí la cultura, el idioma, las personas, fue una experiencia hermosa porque me permitió crecer, aprender las realidades de la vida, estar solo, aplicar mis conocimientos y poner un granito de arena a las pocas familias que tuvieron la fortuna de tocar. Se habla suahili, que es un idioma africano-árabe que aprendí un poco, mucha comunicación en inglés, mucho lenguaje de signos y lenguaje corporal. Está a tres grados al sur del Ecuador, entonces es un lugar tropical, hermosísimo, con una vida afable y llevadera y un buen clima y mucho trabajo por hacer y aunque es fuerte en el espíritu ver lo que la gente sufre allá, te permitas dar cuenta que un pequeño grano de arena hace grandes diferencias en las familias y en las personas y eso es muy regocijante, reconfortante, entonces eso me daba alimento todo el tiempo. Nunca pensé en la carencia de cobertura, yo siento que los pacientes requieren poquita ciencia y poquito conocimiento y mucha comprensión, entonces las necesidades intelectuales, afectivas y emocionales siempre es posible cubrirlas con dedicación y con tiempo y lo demás lo suplía con mi experiencia y tecnología. Trabajaba día y noche, operaba todos los días, siete días a la semana. Pero aparte de eso yo creo que uno tiene que estar bien consigo mismo para poder brindarse a los demás, entonces siempre busqué la oportunidad de leer literatura, de conocer el lugar, de viajar, de empaparme de la cultura de ellos, de aprender de política, entonces eso me mantenía mentalmente activo y espiritualmente fresco para seguir trabajando en el hospital. Yo creo que tenemos un compromiso social al embarcarnos en la ardua y larga carrera de ser médicos y no debemos permitir distraernos y confundir bienes materiales con riqueza y con crecimiento espiritual. Yo creo que es nuestro compromiso y cada chavo que se esté formando como médico tiene el deber de darse a sí mismo el crecimiento y darle a los demás en cualquier comunidad que escojan algo en reciprocidad por lo que nosotros recibimos con el beneplácito poder haber estudiado. Yo creo que no está a la par del primer mundo, pero ha habido grandes avances y hay grandes mentes mexicanas y hay potencial y lo que hace falta es chavos con empuje y con determinación y con compromiso y con avidez y sed de conocimiento y de apoyo social para que las cosas continúen mejorando. Hay un gran potencial y hay una gran área de oportunidad. Fui a un programa específicamente de cirugía en niños con cáncer. Fui a un programa patrocinado por Irlanda a un departamento de oncología pediátrica en Dar es Salaam, la capital de Tanzania y fuimos dos semanas a hacer 40 cirugías de niños con cáncer intentando establecer un programa educativo para entrenar a los médicos locales en cómo resolver los problemas quirúrgicos de los niños con cáncer. Creo que se logró algo y creo que hay muchísimo camino por recorrer y hay muchísimas carencias y que se requiere un esfuerzo mayor para lograr avances pequeños, pero aunque pienso que, aunque no tengo 18 años ya para pensar que vamos a ver en este mundo una antropía, yo creo que las cosas pueden mejorar muy importantemente y la mantengo insistente al respecto. No necesito nada más de eso. Ahorita soy cirujano oncólogo pediatra, me dedico a cirugía de tumores de niños y soy director federal de cáncer pediátrico en la Secretaría de Salud. Estoy a cargo de los programas de atención de niños con cáncer en todo el país, 61 hospitales, 32 estados. Muchas gracias por la entrevista y bienvenidos todos los que quieran colaborar y poner una semilla tanto para los niños con cáncer en México como para cualquiera de estas fundaciones nacionales e internacionales y yo creo que nuestro compromiso es compartir una responsabilidad común con la humanidad.